Hola a todos, yo soy Vanessa y estás ojeando mi portafolio bipolar. El día de hoy te hablo acerca de emigrar con mascotas. En Venezuela adopté a un Weimeraner que llamé Jackie. Luego llegó Rex, un pastor alemán. Cuando se presentó la oportunidad de venir a Canadá, desde un principio estuve clara que llegar como estudiante a un país con dos perros grandes no era posible. Pasé mucho tiempo explorando alternativas. No es fácil conseguir familia adoptiva. No quieres abandonarlos, te deprimes, prefieres dejar pasar las oportunidades con tal de no dejarlos atrás. El proceso de exportación de animales domésticos tiene tres etapas de recolección de documentos. Número 1. Requerimientos del puerto de salida o aduana. Para la exportación de caninos o felinos, las autoridades de aduana suelen exigir un permiso sanitario expedido por la máxima autoridad de agricultura y cría de ese país. Revisa la caja de información de este video para que verifiques los documentos necesarios. Número 2. Requisitos de la aerolínea o el medio de transporte del animal. Las aerolíneas solicitan los mismos requisitos que te pide el país de destino y el de origen, pero además tienen reglamentos que varían dependiendo de la temporada climática. Número 3. Requerimientos del puerto de entrada del país de destino. Los países pertenecientes a la Unión Europea y los Estados Unidos exigen que la mascota tenga un microchip y se le realice un examen de anticuerpos neutralizantes de la rabia. Esto lo puedes tramitar por medio de un veterinario en tu país. Canadá solo pide los certificados de salud y vacunación contra la rabia, cuyas especificaciones hallarás en la caja de información de este video. Mudarse de país representa la pérdida material y emocional de un sinfín de cosas. Si decides llevarte a tu mascota, el procedimiento, en términos generales, parece ser bien sencillo. Pero todos sabemos que la situación de cada quien es diferente y que para algunas personas esto no será posible. Cuando emigrar con la mascota no es viable. Se debe hacer todo el esfuerzo posible para encontrar una familia adoptiva, ya que los albergues no se dan abasto y por lo general al animal se le practica la eutanasia. Otra opción es dejar al animal en una posada o con un familiar o amigo de manera temporal mientras logras establecerte. Otra alternativa es acudir a las organizaciones internacionales de ayuda para animales. Estas organizaciones rescatan animales alrededor del mundo y los asignan a familias que desean adoptar una mascota. No soy quien para decirte que no dejes a tu mascota, pues yo dejé a las mías. Y esa cruz la llevaré conmigo toda mi vida. Rex fue adoptado por la familia política de mi hermana, en donde recibía cuidados excepcionales, pero lo picó una culebra y murió. En cuanto a Yaque, contacté a su familia adoptiva para que me lo regresaran, pero ellos no estuvieron de acuerdo. Dicen que los perros tardan siete años en olvidar a sus amos. Eso fue hace seis años. A veces me pregunto qué haría si Yaque me viera otra vez. Moca es mi nueva hija canina. Aunque ella llene este espacio, siento que Yaque y Rex siempre serán aquellos amigos que una vez injustamente abandoné. Por más que el objetivo de mi partida era hacer una vida en otro país, en el fondo, ignoré por muchos años que mi viaje no tendría regreso. Llega ese día en el que te despiertas y te das cuenta que no es un mientras tanto, que no hay retorno y es la hora de recoger el ancla definitivamente. En mis últimos días en Venezuela, recuerdo a mi mamá decir, con cierto reclamo, que no solo dejaba unas mascotas atrás. Aunque no dijo más, creo saber a qué se refería. ¡Gracias!